Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Seguimos en Demon's Souls, estamos en la archipiedra después de derrotar al jefe de sollador, que vamos a ir a por el último jefe ya de esta maldita zona a ver si nos lo quitamos de en medio y bueno, no me quiero enrollar más, vamos a darle caña y a ver que tal sale la torre de marfil que nos viene cinemática con el último jefe ahora os comento una cosilla con este jefe para que lo sepáis y ya está que ganita gente acabar ya con Latria está todo ok vale bueno habéis visto, no? que el jefe es como un espectro oscuro, no? eso quiere decir que eso si juegas de forma online, ese jefe digamos que es un jugador, no? invoca un jugador aleatorio y tú tienes que luchar por lo mejor contra el jugador que invoque yo como en mi caso lo voy a jugar offline pues me va a tocar jugar contra la IA pero bueno, es un combate muy especial que está hecho para eso, no? para como hacer PvP contra otro jugador nunca lo he hecho me parece creo que había que sacar un trofeo, no? para 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 que lo cual platino, no? con este jefe siendo un jugador así siendo jefe tú, básicamente macho, no sé ni hablar pero no sé yo en mi caso lo voy a hacer así offline porque no tengo ganas de jugar online hostia, que no me acuerdo de este tío mal, vamos como siempre por hablar don calamardo me acaba de hacer no sé cómo definirlo si hay que tirar para atrás porque telita, de verdad en fin lo que decía es un jefe controlado por jugadores y nada vamos a quitarnos al calamardo este del medio creo que había otro y es que encima tío en unas cargas súper estrechas bueno, ahí está don calamardo a ver si me lo quito de en medio ¿te das la vuelta o qué? ¿o no te das la vuelta? te voy a hacer una cosa y no se mueve tío que se ha quedado ahí el portero de discoteca pero te quieres quitar tío Rafa Mora joder pues nada a flexiones y sentadillas y el tío este se me ha escapado madre mía en fin pues nada a ver qué tal se lo da este jefe porque bueno es controlado por la guía pero como siempre digo yo en mi caso soy un desconfiado y no me quiero fiar porque me la puede liar porque tiene una magia que es súper tocha y encima te puede provocar hemorragia porque lleva las garras vale ya va a enfocar lo que yo me siento absorbe venga a flexiones una flexión venga una sentadilla cuidado con eso pues ya está es fácil porque como es contra la guía pues ya está lograciones de este jefe pues sí que ya está que puedes hacer pvp contra otros jugadores y ya está y si lo derrotas al jugador pues guay pues una experiencia que te llevas pero ya está yo como en mi caso lo estoy haciendo offline porque no tengo ganas de jugar online contra nadie ni nada porque quiero ir a mi bola pues ya está pues ya está chavales nos hemos quitado la zona de latria ya enterita nos volvemos al nexo vamos a subir un poquito de nivel y ya nos queda voletaria dos jefes en voletaria y se acabó el juego ya vamos a hablar con la dama de negro vale que nos subimos gente nos subimos un poquito la resistencia para ver si vayamos a llevar al mundo de la más pesada porque me he intentado poner la de al pesar y no pudo llevarla todavía tío no sé por qué yo creo que me voy a subir un poquito más la resistencia bueno la gente nos toca voletaria de nuevo nos vamos al pabellón interior que ya no tendremos la niebla que nos impedía pasar y viene parte jodida ya porque nos vamos hacia el final del juego ya básicamente así que a ver que tal se nos da la voletaria recta final del juego ya se viene el jefe favorito vale ojito se me ha olvidado coger un set que es parecido al de tío este que nos va a hacer falta para liberar a un NPC muy útil así que nada vamos primero por aquí porque tengo que buscar otra llave porque quiero liberar a otro NPC que vamos a buscar a Bjor y bueno aquí cuidado porque tenemos varios perros y los perros ojito que los perros no hay que tomar solo la ligera como siempre digo vale ya sabéis nos cubrimos con el escudo y golpe vale perfecto aquí hay que tener un poquito de cuidado siempre vale lo que yo quiero buscar creo que está por aquí pero creo que no vamos a poder todavía porque nos hace falta una llave era por aquí si vale vamos por aquí ahora quiero que viniera la trampa esta que hay aquí que está preparado para que coja el objetito este y agarra venga toma y hicimos un escudo esto de mierda que no vale para nada vale cinemática del tío este corriendo carmazo tío a ver que aquí quiero que hay otro lagartito que se me escapa vale macho tío te mueres vale trozo de piedra dura uno menos y encima me tengo que llevar regalito vale perfecto vale aquí no tenemos salida hay que ir ahora por la derecha en ese pasillito que se nos ha desbloqueado porque el cabronazo este está aquí bloqueando la puerta y hay que pillarlo por la espalda pero bueno ahora hay que tener cuidado porque ahora salen unos de esos enemigos que son muy tocapelotas a flacciones que son como una especie de asesinos ninjas que tocan mucho la moral lo que no sé si primero por aquí o qué antes de ir por aquí vamos a ver aquí hay otro objetito ahí se puede recortar vamos a subir por aquí no os preocupéis que ahora voy por el otro sitio ahí no se puede abrir nada este cuidado porque tenemos aquí a un cansino de estos con flechas y creo que tiene que venir una trampa con bolas me parece vale aquí está la trampa vale y aquí tiene que salir los enemigos que yo digo mira aquí viene que llevan el mismo set que nosotros que me parece el imperial es pesado vamos a echar una curita nos hace falta hierbas que estamos aquí un poquito ya apurando al máximo ya virote pesado creo que tiene que venir otro que se tira desde el techo puede ser o ya no o vine por aquí por el pasito este de la derecha no me acuerdo ya que te quita de medio creo que nos pilla por la espalda ¿no? ¿puede ser o qué? ¿dónde está? ¿dónde está tío? no me acuerdo o nos lo hemos cargado ya los dos sí nos lo hemos cargado ya los dos bueno aquí tenemos un señor esperándonos un caballero con los correspondientes enemigos toca pelota y como no me tengo que llevar el tortazo gratuito como digo yo venga a ver esto era por aquí que creo que había un mercader ahora estaba por aquí escondido a la derecha puede ser aquí míralo en el mismo de siempre bla 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 no sé si comprarle un poquito de hierba de estas porque nos va a hacer falta tío para no apurar tanto las tochas que no me hace gracia gastar las tochas quítate especie añeja y nos ponemos esta aquí y luego esta por si las moscas ahí por si nos apuramos o lo que sea vale aquí creo que hay un escudo puede ser si me dejan cogerlo claro o no espada de dos manos vale es una espada pesada ok antes de ir por allí quiero dar la vuelta porque nos vamos a dejar otra zona creo para explorar que quiero hacerla quitarme la de en medio ya aquí tenemos otro objetico guanteletes de caballero de ojos azules eso es una armadura muy pesada oh mira que tengo este de frente no me da ni cuenta como llevamos al anillo del ladrón pues nada de agarrojadiza sigilosa esto es lo que usan estos enemigos y ya está creo que no hay nada más por aquí exacto vale pues nada pues seguimos por aquí donde íbamos que menudo tortazo me acabo de pegar me troto los tobillos perfecto venga vamos uy con la bola esta cuidado ya no hagáis lo que yo que si caís encima de la bola vamos os morís que me ha pasado alguna vez que otra ya vale ahora aquí se complica un poquito más la cosa porque ahora tenemos otro caballero a ver donde está aquí viene aquí viene estos son los chungos los que tienen una espada o dos manos así son super chungos y casi me da madre mía vale parte de la que a veces muero por ir un poquito a saco vale que viene este porque vienen tíos de estos vale esto seguramente no sabía una lagarrojadiza no sé si venía otro o qué pero vale lo que voy a hacer es despejar la zona por si tengo que rodar y tener espacio así y mirad como tenemos el anillo del ladrón a ver si le consigo hacer no se da cuenta tonto no es tonto no es digo a ver si lo consigo pillar por la espalda esto se ve que no son tan tonto no 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 acabo de hacer una estupidez pero enorme creo que voy a tirar mejor por las escaleras porque aquí no aquí estoy en desventaja vámonos vámonos por las escaleras por dios no puede bajar rodando tío por dios no vaya a ser que se parta por la mitad el personaje eso es lo que oye quería bajarlo de aquí que haga un poco de aflaciones envidioso espera tu turno tío espera tu turno eso el llavero de hierro eso es lo que buscaba porque eso no hace falta ahora vale limpio lleva de la luna menguante vamos a hacer una cura que verá que no me he dado cuenta de como tenía la vida ¿ahora qué? ¿what? y mi que has comedado los de las lanzas tío de verdad los odio a ver pesado tío ¿dónde está esta hierbecita? que me he equivocado me he tirado una tocha pero bueno menos más que tengo guardadas en el inventario perfecto ahora tenemos el llavero pero primero vamos a seguir por el camino que nos toca de normal y ahora abrimos lo que quiero abrir con esas llaves este capítulo va a ser un poquito largo a ver cuidado que viene un ninja de esto si es que entre que levanta la espada boom y tengo que darle al personaje bueno al enemigo madre mía tío me quedo súper expuesto a tope que vale no pasa nada ya que ha salido en el clásico por cojones si tienes que quedar en los objetos ahí bueno aquí el dedito que nos está esperando hasta aquí con un regalito los de la lanza los que tanto odio vale poquito a poco sin prisas porque aquí ahora verás tú ahora viene otro caballero ¿dónde estás? allí creo que está por allí aquí viene aquí viene fuera perfecto uff que va me ha rozado ven que dispara hay que ver cómo nos ponen a posta para que apenas se vean con el entorno es increíble yo alucino estoy con el inventario topo y no sé por qué mira que he soltado cosas antes de venir aquí pero bueno vale madre mía esto me acuerdo yo que lo hice la última vez en tendencia oscura y había aquí como un demonio primigenio que si lo matas eso hace que te baje la tendencia de mundo pero madre mía es lo que me costó de verdad me acuerdo siempre cada vez que vengo a esta zona me acuerdo por eso porque es un demonio todo feo y madre mía hasta luego amigo para tu casa yo voy a matar porque así mira de paso saco un poquito de almas y un par de objetillos pues si curas y cosas así mandalas al inventario que nos va a venir de lujo para el combate al final ya a ver aquí no se puede vale por aquí por aquí era o por dónde por arriba por arriba vale que estoy hecho un poco un lío por aquí ahora aquí tenemos uno con una ballesta no con una primero con una lanza el pesado este ven aquí cansino como ha rebotado el cadáver tío es increíble que espadazo tío que sobre todo lo que me interesa es tener ya el atajo abierto y tenemos que ayudar a Ostrava una última vez que está por aquí y ya así finalizamos su questline a ver si lo ya voy ya voy amigo espérate espérate a eso voy amigo espérate corre Ostrava yo te cubro vamos Ostrava hasta aquí Titorracio para ayudarte para ayudarte y morir por honor la causa gente la acabo de liar pensaba que estaba grabando después de que me haya matado ese caballero y no he grabado nada o sea que he conseguido rescatar Ostrava he vuelto para atrás aquí he conseguido liberar a Bior he matado a un oficial de estos que había aquí para que me soltase una llave y nada no he grabado todo lo que he hecho básicamente os voy a enseñar lo que he hecho un poquito por encima para que lo veáis pero es que se me ha olvidado grabar y me pensaba que estaba grabando tío y como lo tengo en el monitor de la izquierda el programa con el que grabo no me da ni siquiera cuenta de que no estaba ni grabando pues nada aquí hemos cogido un par de cosas con las llaves que hemos conseguido aquí estaba Bior que ya lo he rescatado hemos hablado con él el tío se ha echado una siesta y se ha ido y nada aquí había un oficial que he matado que es el que se nos ha soltado una llave necesaria para rescatar a un NPC pero nada hemos ido por aquí he matado un lagartito de estos y allí al fondo había un escudo que era el escudo de la torre que ya lo tengo en el inventario y todos los rollos pero bueno ya está eso básicamente es lo que he hecho que la llave que me ha soltado os la voy a enseñar para que lo sepáis así ya lo sabéis donde está llave de hierro sangrienta una llave de hierro con sangre seca incrustada vale esa es la llave que nos ha soltado un oficial de estos que estaba allí en las celdas vale vamos por aquí que aquí hay como una especie de callejuelas y aquí a ver aquí creo que había una hierba puede ser no piedra de ojos efímeros vale ¿dónde está? que siempre me digo aquí a ver si lo liberamos que es una de mis una de mis favoritos creo que era la bruja yuria puede ser que se llama yuria es que no me acuerdo ya el nombre ahora lo vamos a ver usamos la llave y seguimos por aquí ya os digo si no tenéis la llave no lo podéis hacer en esta zona y tampoco al NPC lo podéis liberar si no tenéis el conjunto entero del oficial vale ahora cogemos eso no os preocupéis vale cogemos este anillo de los malditos ahora si queréis le echamos un vistazo y este anillo esos dos anillos vamos a ver primero vamos a leer los anillos ya sabéis que me gusta leer ese tipo de cosas anillo de los malditos los enemigos priorizan atacarte vale un anillo en forma de serpiente hecho de oro fino atrae a los enemigos para que ataquen a su portador antaño se usaba para asañar a los criminales lo que provocaba que recibiesen constantes pedradas y escupitajos madre mía pues que bonito anillo de naturaleza mágica un anillo hélido aumenta la capacidad de memorizar hechizos cuenta leyenda que los brujos malditos nacen con una de las manos con una con una en las manos no con una nacen con una de las manos los nativos de las tierras salvajes se evitan este anillo a toda costa vale ok vale estáis viendo que aquí hay unas escaleras que no bajan ¿no? diréis ¿cómo coño se baja eso? pues nada muy fácil cogeis a hacer esto el oficial encima se ríe que os ponéis el conjunto muy cachondo ya está ahora como tenemos este conjunto nos estamos haciendo pasar por un oficial y nos baja las escaleras pues nada aquí veis que tenemos a este NPC que si vais con este conjunto no os va a hablar ni siquiera os va a decir que le dejéis en paz tanto tal cuanto es lo que tenemos que hacer primero quitanos a este obviamente hacemos un surprise y hasta luego vale pues nada nos quitamos esto nos ponemos la capucha esto y todo el conjunto y ya está ahora sí que nos va a hablar vale y hasta creo que no nos dice nada vale perfecto yo digo creo que se llamaba Yuria puede ser pero bueno es un NPC muy bueno nos da unos ejercicios de bruja muy buenos también las cosas como son pero yo digo si no tenéis el conjunto este olvidaros que no podéis llegar aquí vale perfecto pues nada hay que volver para atrás y ya está ya he hecho lo que quería bueno viene parte complicada ¿qué pasa aquí? ah vale sí creo que eso es que se está peleando con quien sea da igual vamos a pasar viene parte complicada a ver cómo lo hacemos para llegar al jefe porque encima está plaga de lanceros de caballeros lo bueno es eso lo bueno es eso que no va a soltar hierbas yo creo que me voy a tirar esto para aguantar un poquito el daño porque no quiero que me la líen aquí con calma que mirad todos los enemigos que hay aquí tío y encima algunos ya son que van a distancia vale vale cinemática gracias gracias cinemática por hacer que me peguen un flechazo lo malo que no me acerca este que ya ya viene ya vienen las porteras y discoteca vamos a ver si no me la dían como antes con los trabas me hace falta una hierba normalita tío para curarme un poquito a tope vale a ver si podéis venir uno en uno mejor ¿no? ahí estamos vale que venga primero este los peligrosos son la de la lanza y creo que son todos con lanza a tope con las hierbas venga venga tú ¿vienes? no tío no quería eso vale perfecto vale menos mal estoy mirando si estoy grabando o qué porque madre después del fallo que he tenido antes ya es que no me fío nada de vez en cuando miro el monitor lo he dicho gente se nos viene jefe es uno de los jefes más difíciles y de mis favoritos pero bueno yo como en mi caso he hecho la quest de Bjorn nos va a ayudar en mi caso pero bueno es lo que hay yo quiero hacerlo así en mi estilo y hasta que cada cual haga lo que quiera con este jefe está visto que en solitario es más complicado las cosas como son el empalador me encanta su armadura tío es que uff dios es de mis favoritas y la espada tremenda me encanta este jefe tío bueno pues aquí tenemos a Bior echándonos una mano cuidadito que este tío como te dé vamos flipas vale es súper complicado este jefe en solitario yo lo he intentado más de una vez y es súper difícil o sea esto es un reto vamos pero bueno yo en mi caso he optado por hacerlo con Bior ya no solo porque vale es un poco más fácil pero porque me gusta hacer su webline tío a echar la la siesta ¿no? es que este tío es un crack que me encanta por eso siempre lo libero tío es que me lo paso muy bien tío con este NPC vale perfecto pues nada gente lo dejamos por aquí ya directamente ya sin más entreludios ni nada lo dejamos aquí y nada en el próximo vídeo seguimos dándole caña al último jefe ya que es la última zona una de las más complicadas para mí y al ver qué tal se va a la gente venga no me rollo más un saludo y hasta la próxima chao no me rollo más no me rollo más